Muy, muy felices de poder darte este regalo. Es el mejor regalo que me han hecho. Hola, Jack. Bueno, aquí estoy con tu gente, con tu club de fans, pero voy a probar a todos. La cantante festeja este 2 de febrero su cumpleaños 46, y varios de sus colegas del gremio musical, usaron sus redes sociales para felicitarla. Pero uno de los regalos que más la conmovió fue el de Carlos Vives, quien la sorprendió dedicándole un emotivo mensaje, el artista de 61 años compartió en sus redes sociales. El momento en el que le mostró un fragmento del videoclip de su canción Curranbera a su amiga, que cumple años el mismo día que el ex de la intérprete de Sessions numeral 53 Gerard Piqué. En el material audiovisual publicado por Vives, aparece nada más y nada menos que su padre William Mebarak, quien se sabe ha estado delicado de salud en los últimos meses, y la colombiana se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidarlo y velar por su bienestar. Shakira no daba crédito de lo que estaba viendo, y no pudo evitar romper en llanto al ver a su padre en la grabación. ¡Ay Dios! Dijo visiblemente conmovida mientras se llevaba las manos al rostro. Shakira es tu club de fans, te queremos desear un feliz cumpleaños. De un regalo tan especial, te queremos y queremos desearlo. ¡Feliz cumpleaños, Shakira! Shakira también compartió una publicación con una felicitación de su club de fans, y le envió un mensaje a su compatriota, gracias Carlos Vives, y a mi club de fans, por tan buenos deseos. Ya sabes que yo me ofrezco a ser presidenta del tuyo, pero no me los robes que son lo más lindo. Otro de los famosos que no dejó pasar la ocasión para expresarle su amor, y lo especial que es Shakira en su vida fue Alejandro Sanz. El artista español le escribió un tierno mensaje en sus redes sociales. Shakira, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero. Su post ya casi rebasa los 400 mil me gusta, y estuvo acompañado con el video de una presentación en vivo, que tuvieron de su exitosa colaboración en 2015 La Tortura. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.